Vuestra llegada conjunta... Star Wars, el ascenso de Skywalker, continúa en lo más alto de la taquilla española gracias a los 1,3 millones de euros recaudados tras concluir las Navidades. A esta tercera entrega de la saga Galáctica le sigue otra segunda parte, Human G siguiente nivel, comedia protagonizada por Dwayne Johnson, Kevin Hart y Jack Black, que ha alcanzado en esta última semana un total de un millón de euros. Mujercitas, la adaptación de la novela de Luisa May Alcott, dirigida por Gret Gerwig, ha recaudado 0,5 millones de euros, la misma cantidad que la cinta de animación infantil Frozen 2 y la nueva película de Clint Eastwood, Richard Jewell. Asimismo, este fin de semana, la secuela de Elsa Yana se ha convertido en la película de animación más taquillera de todos los tiempos, con una recaudación de 1.326 millones de dólares en la taquilla mundial, superando los 1.281 millones de su predecesora Frozen.